Y a Teresa Mendoza Señora Juárez, qué extraño que usted me llame No No sé nada de él No se preocupe, en cuanto sepa algo le hago saber Sé que no puedes hablar perdido Viene que me puedes escuchar, ¿no? Vine para que no cometas un error que te puede costar muy caro Verónica De eso vengo a hablarte Está muerta Tú venías manejando el coche Eso quiere decir que eres culpable de asesinato Había cocaína en tu coche Tu cuerpo estaba lleno de alcohol, estabas drogada Yo no creo que haya un pin Hoy es que te vaya a ayudar ¿Me estás entendiendo? Tú y yo vamos a hacer un trato, Patricia ¿Qué haces aquí tan temprano, Aljarafe? ¿Usted qué cree? Estoy preocupado, no he pegado ojo en toda la noche A ver, si el ruso se entera de que Nino recibió un balazo Va a sospechar de mí Y entonces seré hombre muerto Mira, vamos por partes Lo de Nino ya está todo arreglado Hazte la idea de que no ha pasado nada Ni tú le disparaste ni él murió de un disparo ¿Está claro? Y ustedes me acusan de delincuente Hacen cosas mucho peores para conseguir lo que quieren No sabes la suerte que tienes de que te necesite para declarar contra Teresa Porque a mí a los delincuentes A los asesinos como tú Donde me gusta verlos es entre rejas O muertos, ¿no? ¿Qué pasa si Patty se despierta y habla? Anoche la vi muy mal, pero se despertó unos segundos Si sale de esta Hablará con Teresa y entonces estoy perdido Bueno, pues esperemos que eso no pase Ahora mismo Willy le está ofreciendo un trato Su silencio a cambio de su libertad No, no, escúchame Patty no pactará Yo la conozco bien Sería incapaz de traicionar a Teresa Tenemos que pensar en otra cosa No tienes otra opción que quedarte callada Nadie puede saber que Verónica era una infiltrada Al menos que quieras pasar el resto de tus días en la cárcel Estoy esperando tu respuesta Acepto ¿Qué? No le diré a nadie que Verónica era policía No le diré a nadie que Verónica era policía No le localizo por ningún lado Espera Espera, espera un momento Ese es niño El exjefe antidrogas Saturnino Juárez Murió anoche de un infarto Mientras estaba en compañía de una prostituta En este motel de Marbella ¿Estás viendo las noticias? Y no murió Anoche de un infarto Mirá ¡Me perdete! ¡Me perdete! La entera ¡Me perdete! ¡Me perdete! ¡Me perdete! Lero